La Marina de México intensificó las operaciones para la captura de Joaquín Chapo Guzmán, en Culiacán, al noroeste de Sinaloa, la zona de influencia del poderoso capo mexicano. Debido al allanamiento de viviendas, los residentes de las colonias se encuentran atemorizados. La residente Gloria Mendoza contó que producto de los ataques tuvo que escapar de la zona hacia otra ciudad. Y todavía está él traumado, imagínense, con lo que vivió él, tirándole el aire y echándole granadas. Y muy feo, muy feo. Por su parte, otros pobladores señalaron que durante la ofensiva tuvieron que esconderse entre los matorrales. Pues yo corría, ya no supe más. Ya, pues siempre bajé como dos días por el monte, pues no me animaba a llegar a la casa. Y ya salí por otra parte donde ya ni mi mamá estaba bien asustada, ya no sabía ni dónde contaba yo. Los afectados han encontrado refugio en Cozalá, donde están recibiendo tratamiento médico, ropa y alimentos. Según el gobierno de México, el líder del cártel de Sinaloa quedó herido a principios de octubre en una huida precipitada para evitar ser capturado. La fuga del narcotraficante levantó críticas al gobierno, ya pues considerado el narcotraficante más poderoso del mundo, antes de su aprehensión en febrero del 2014, Guzmán logró burlar la justicia tras su fuga en julio por un agujero en la ducha de su celda que conducía a un túnel hacia el exterior. Fue la segunda vez que logró escapar de un centro de máxima seguridad, ya que en el 2001 Guzmán se había escapado de una cárcel en Jalisco, supuestamente escondido en un carrito de lavandería. Gracias. 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 Gracias.